Vamos a invitar a esta noche el solaje de amor al estilo de la voz poderosa, la voz que te motiva, te alucina. ¡Vamos! Solazo, baila, goza, goza, baila, esta noche el famoso darte, para que lo vayas y lo mostrante motiva, te alucina. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! Esta noche para ti, que mandas. ¡Vale! Cuidado por el señorita, con destinos y clamor del sol, para el más sabidero y más conocido, el famoso Dostante de Guilherme. Y su frase original, la mera fama de Nueva York, y todos los sabores. Puro chelibris, puro chelibris, puro chelibris, el chalibris, el chalibris, el chalibris, el chalibris, el chalibris, el chalibris, el chalibris. Esa noche diga en mampas, es el sonido de champaén. ¡Vale! ¡Suave! ¡Vamos! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Esa noche! ¡El sonido monarca! ¡De Inacidad África! ¡Ey! ¡Pueña bueno presente! ¡La mano de que abriremos! ¡Vale! ¡Sua! ¡Y todos! ¡Vamos! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!